Declaración de la Independencia El 9 de julio se aprueba la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Inmediatamente, Juan Martín de Pueyrredón avala el plan de San Martín para expulsar a los realistas de América. Cruzar la cordillera de los Andes y sitiar Lima desde el mar. Mientras el Congreso sesiona, una invasión lusitana favorecida por el gobierno porteño ocupa la banda oriental.